Sigue en el TSJE, Alejandra, a ver adelante contigo. Sí, Carlos, referente a esas consultas que ya estuvieron realizando acerca de los votos nulos y votos a computar, vamos a hablar un ratito con el director de informática, porque queremos entender a qué nos referimos cuando hablamos de votos nulos. Ahora, por ejemplo, en la última actualización tenemos 625 votos nulos. Sí, los votos nulos se pueden dar en las elecciones, con esta tecnología se puede dar los votos nulos. Está aplicado en nuestra legislación, cuando un boletín no tiene la firma de uno de los miembros de mesa, entonces es considerado un voto nulo. Ese puede ser uno de los casos. Otro de los casos que se puede dar que sea voto nulo es si un elector se fue a la máquina con el boletín y no emitió su voto. Entonces, trae otra vez de vuelta su boletín en blanco, digamos, o sea, no es voto en blanco, sino en blanco, sin ninguna impresión, y coloca así en la urna de plástico, entonces cuando hacen el escrutinio encuentran un boletín en blanco. O sea, no es que marcó blanco, sino un boletín vacío. Entonces, ese es también considerado voto nulo. Entonces, los miembros de mesa asientan en el acta cuántos votos nulos encontraron en la mesa, entonces eso también se transmite y se totaliza también, por eso hay votos nulos en el acta, en el resultado. ¿Y votos a computar? En este caso en Asunción me figura 30. Sí, votos a computar se puede dar si es que el boletín de voto del elector tiene el resultado impreso, o sea, tiene impreso y dice tal o cual lista para intendente y para junta, pero el resultado está también guardado en un chip, ¿verdad? Y lo que está en el chip es lo que se usa para contar los votos, para hacer el proceso de escrutinio en la mesa. Entonces, ¿qué pasa si el chip no lee? Se puede dar dos casos, hay que el chip realmente esté dañado y no lea, o el miembro de mesa no estaba bien capacitado y no agotó la instancia de lectura del chip, que puede ser con una antena o puede ser insertando también en la impresora. Entonces, ahí el miembro de mesa no puede asentar ese voto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ese es un voto a computar. Entonces, se hace todo un procedimiento que está en la mesa, ellos tienen que asentar en el acta que ese boletín es un voto a computar. Y tienen que asentar también en un acta impresa los votos que están en ese boletín y tienen que poner un sobre especial. Y eso se va a asentar después en el juzgamiento. Pero son pocos, son 30 del total de votos. A más de una hora ya también que está funcionando este sistema, hablamos de una participación del 59.74% según figura actualizado. ¿A partir de cuánto más o menos ya estaríamos hablando de una participación real? Yo creo que cuando tengamos el porcentaje casi llegando al 100, en base a la cantidad de votos. Entonces, ahora estamos recién a un 50%, o sea, ya estamos sí que a un 50% a esta hora. Yo creo que cuando lleguemos más a las 8 de la noche, pero ya vamos a tener bastante consolidados los resultados. ¿Y para las 7, 7 y cuarto y media a reventar ya podríamos tener resultados? No sé, no te quiero decir, pero yo creo que a las 8 por aquí va a no ser tan optimista. Pero sí, pero está haciendo rápido la transmisión, está haciendo muy rápido la transmisión. Mira, ahora se ve el total, ya está casi el 47% ya está a nivel país. Hay distritos que están siendo más rápidos que otros la transmisión. ¿En dónde podría, o al menos ustedes tienen conocimiento, en dónde está un poco más lento también el conteo? Yo creo que recién una colega tuya que me hizo una entrevista, me dijo que en Ciudad del Este, por ejemplo, está muy bajo el porcentaje. También me dijeron que en Ciudad del Este se cerraron los locales, pero hay mucha gente adentro todavía votando. Entonces, a lo mejor por eso se está tardando un poco más. No sé si tienen alguna consulta también desde Estudio, aprovechando la presencia del director de informática, compañeros. Estos lugares en donde todavía no están cargados los datos, ¿eso se debe específicamente a una cuestión humana o el sistema de procesamiento de estos puntos específicamente se está viendo dificultado, sea por la conexión a Internet o por alguna razón técnica? Sí, esos lugares en donde todavía no se cargaron los votos, ¿se tiene que ver por una cuestión humana o más bien por una cuestión técnica? No, no tengo la más pálida idea. Ahora me voy a ir a monitorear un poco eso, ¿verdad? Pero yo creo que puede ser el tema de que haya gente todavía en la fila. Entonces, si hay gente todavía en la fila votando, no se cierra la mesa. No se cierra la mesa. O sea, no tengo ese dato ahora. ¿Saben que solamente en Ciudad del Este hasta ahora tienen recordado? Sí, solamente sé que en Ciudad del Este el porcentaje es menor. A lo mejor ustedes mismos pueden ver ahora qué porcentaje está haciendo por departamento. Pueden ir viendo también eso en la transmisión. Sí, algunos tienen solamente el 20%. Así mismo. Ale, una pregunta. De repente un poco política para el director de informática, pero ¿con qué porcentaje va a dar por cerrado o por definitivo antes de esta conferencia de prensa? ¿Se puede decir que con un 90% ya saldrían a hablar las autoridades? Sí, si nos podrías reiterar la consulta, Juan. Sí. ¿Con qué porcentaje de escrutinio ya se estaría dando esta conferencia de prensa en donde se estarían validando ya estos resultados? Sí. Bueno, darle una validez a estos resultados, pues nosotros no podemos darle porque son resultados preliminares. Claro. Yo creo que tu pregunta es a qué hora vamos a... O sea, no podemos nosotros decir a esta hora ya terminamos y ya estos son los ganadores. Porque el TREP es un resultado preliminar, la oficialización de los resultados se da después del juzgamiento, que es un proceso que se da desde el lunes para adelante. Ahora sí, yo lo que sí te puedo decir es que el porcentaje alto vamos a tener, yo creo que ya a la hora que dijiste, como están viniendo los resultados, están viniendo muy rápido, ya tenemos el 50%. Y no sé si va a haber una conferencia de prensa, yo creo que sí va a haber, pero más adelante, más adelante, no sé, la hora tampoco. Hablando de porcentajes, no sé si el entrevistado me escucha. Sí, ya tengo. Perfecto, Andrés. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por este momento. A ver, en algunos casos, por ejemplo, hay un porcentaje muy importante entre candidato 1 y candidato 2. ¿A partir de qué porcentaje de mesas escrutadas, ejemplo, 50%, y de qué porcentaje entre 1 y 2 ya se puede decir que hay un virtual ganador? No sé, yo creo que alguien matemático te puede responder eso, ¿verdad? Yo no te podría dar una respuesta porque no sé, o sea, yo creo que vos más o menos me decís en qué momento la tendencia y la brecha en que hay entre 1 y 2 ya puedes decir, acá ya no va a haber más una variación, ¿verdad? No sé, ni idea. Ahora, si usted fuese el candidato con la mayor cantidad de votos, ¿en qué momento tomaría la decisión de decir, voy a salir a hablar y asumir de que yo soy el ganador? No sé, también es algo muy... yo creo que depende de cada candidato y de su personalidad y sentirse ganador, ¿verdad? No sé, ni idea. Pero, ¿qué porcentaje le favorece como para que tenga la seguridad de hacer un discurso ganador? ¿Hasta qué punto tiene que esperar a...? Algo que le tendría que preguntar a cada candidato, yo no sé, cada uno se va a sentir ganador en el porcentaje que le quepa, ¿verdad? Claro, pero desde el punto de vista estadístico, ¿le sirve ya un 46, 47 por ciento? ¿46 por ciento de qué? ¿De sus votos con respecto al voto del otro o el 46 por ciento del total de votos? Así mismo, ¿de sus votos en relación al segundo? Sí, yo te pregunto. Ay, no sé, ni idea. Bueno, vamos a estar a punto de lanzar. Vamos a ver, no sé. Sí, vamos a punto de lanzar, licenciado Pauta. Muy subjetivo, ¿verdad? Muy subjetivo. No, totalmente, entendemos y respetamos totalmente también la posición institucional en la que estás también vos. Un abrazo, gracias por tu tiempo. Claro, yo puedo decirle eso. No, por favor, un gusto saludarle. Gracias, igualmente, igualmente. Ale, estamos en permanente comunicación, ¿te parece?